¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyerocho y sean bienvenidos a una nueva edición de... ¡Hola y listo Spotify! ¡Sí, caminó! Y antes que nada no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más videos. Gracias, vete a ver los demás. ¡Órale, córrele, córrele! Canciones que ponían tus padres y vecinos de la cuadra cuando estabas chico. ¡Rebotando en la astilla, güey! ¡Sí, güey! ¡Ja, ja, ja! Con la nena, 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 con la nena. Viaje en carretera remangado. No matsuña, ya malo mal este pedo, ¿no? Una troca salió de Durango, las dos o tres de la mañana. Tengo tres viejas señores ¡A la madre! Güey, eso no lo había escuchado, pero qué pedo Viviendo en la misma casa ¡A la madre! ¿Cómo te llamas, güey? Ese es el güey de 6-Mex, güey Lavar trastes con mi señora interior ¡Súbete a mi moto, güey! ¡No! Wey, si son de señora, vale más Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Ya me dio ganas de limpiar el cuarto, güey Vuela, vuela ¿Qué hace por el tequitaje? ¿Para dedicarle y llorarle a tu crush, pero en español? ¡Ay, no! Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa Tu mirada atraviesa tus palabras sencillas Pronunciar Te quiero rirando de un beso Me enamoré de ti, güey Ya me transporté a una novela, güey O sea No estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro ¿Karaoke para pegarse el show en el auto? ¡No! ¡Llora las rosas, güey! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Llora la rosa! Porque no puedo estar en sentir llorar celosa Güey, ¿te acuerdas de esta rola, güey? ¡No, güey! Güey, si tu mamá está ahí contigo, güey, me va a amar, güey De volar A huevo que se acuerda de esta rola, güey Química con mi piel Así carga positiva Cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y yo sigo aquí Esperándote Todo el cebo Carre de por mi piel Canciones viejitas Para llorar a lo desquiciado ¡No, hombre, güey! A ver Estar contigo Madre, güey La rola que usabas en secundaria, güey Para hacer un video de tu novia, güey Así con fotos Estar contigo Es como un sueño El que no quiero despertar Abro los ojos Si no estás Güey, no Viernes guapachoso en tu oficina Güey, esta rola la vas a escuchar e inmediatamente te va a entrar el barrio Güey, yo me transporté un taxi, güey, automópticamente ¡A huevo! Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Cuenta corazón, güey, no, hombre No, en la oficina ya volviendo a cantina ya todo Aguanta corazón, no seas cobardes Tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas O sufres solo tú, sino los dos No es chela, es una soda ¡Tomen! Viernes de me salte el cabello Ya nos pusimos pedos todos, mira Yo creí que la es buena Creí que la sincera Este orgullo que tengo no lo vas a mirar Del suelo tirado como una basura Te quito hasta el nombre y te doy mi palabra De donde no te burlas Madre, güey, está en los siguientes En Nuevo León se baila la cumbia En Nuevo León se baila la cumbia Con una negra y el ritmo de tambor Madre, güey, este pedo, mira Bota, bota, bo Esto se tiene que cantar adolorido Si no, no, mira guacha Música de fondo Si te vienen a contar Cositas malas de mi Rolas para banquetear Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que le use en tu cuerpo La madre Que borracho de amor Como todas las noches Y odia por qué Hay un otro rostro La mirada o la piel Que me vuelve loco Si quieres ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Más viejas que mi abuela Más viejas que mi abuela Es que si las canta Más viejas que mi abuela 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 Ya se prendió esto ya Ya por qué me emociono Se me va a correr el maquillaje Ya no quiero No sonó porque lloro Música para cocinar un pollo en salsa verde Un martes nublado a las 5 Uy ya valió madre Ya valió madre Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Varte así Es esa mi fortuna Es ese mi castig Será que tanto amor Acaso está prohibido Vivo aquí muriendo por estar contigo Cuau el aire Guacho, guacho estúpido, guacho Cada mañana el sol nos dio en la cara Al despertar Cada palabra ahora que le pronuncie Hacia soñar Después hemos pulsado de la academia es No, era la de ¿Qué difícil se me hace? ¿Por qué nunca lo han metido en un playlist, güey? ¿Por qué nunca lo han metido en un playlist? Es más, déjamela pongo ¿Qué difícil se me hace? Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Oye, pues sí se cocinó el pollo, eh Porque ya Ya llevamos no sé qué tantos rolas Ya no huele a boda Chale, insensible Si estás pensando Sufriendo estoy Estás soñando No sabes quién soy Soy insensible Hay vidas de amor Jamás extremo Un aire dolor No, 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 no Huele a boda A huevo La parte buena No, güey No, güey Mira, ya se antojan acá Ya se antojan pastelitos Ya ¡Estás entero! Por todo un psiquiatra Quiero mi chica tontería Por un psiquiatra Quiero vivir mi propia vida En mí, en mí En mí, en mí En mí, en mí ¿Qué es verdad? No, no, no Jugándole al amante Hola, mani, güey Puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado No puedo esperar Por eso siempre Siempre me da risa La música Manda, güey Parece un pedo Ese más Mira Si quieren más No se olviden De mandármelas Por favor Arroba Poyerocho En Instagram Gracias Y eso fue el video De la semana Chicos Si les gustó No se olviden De suscribirse Comentar Y compartir Claro Si tienen más No se olviden De escribirme Arroba Poyerocho En Instagram Para que yo los lea Y claro Ahí va a salir En el próximo video Así que Gracias Los quiero Y ahí nos vemos Miau Y nos vemos que los lea Y nos vemos en el próximo video